Música Bienvenidos a Vocales Radio Hoy es martes 6 de febrero de 2018 Los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre Muchas gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Lo acaba usted de escuchar A las 8 de la mañana en punto nos enlazamos en red A todo el estado Este es el programa Gracias a su preferencia Se escucha en la Sierra, en el Valle, en la Huasteca En toda la entidad Las Vocales Radio a partir de las 8 de la mañana De lunes a viernes También puede vernos en el portal de videos Youtube Ahí estamos diariamente Estamos también en Facebook, en Twitter, en Instagram Gracias de verdad por su preferencia Vamos a iniciar Ya se reanudaron las clases Semana corta Pero las Vocales Radio Ya están al aire Muy bien, muchísimas gracias A todo el equipo Nuestros teléfonos encaminan 711-0848 Y el 711-1069 Déjenme platicarle Que tenemos por aquí Algunos mensajes que voy a leer A continuación Antes de iniciar con toda la Información referente A la política y a las cuestiones sociales De nuestro Estado Nos escribe Olga Sánchez Muchísimas gracias Dice Hola, buen día Quisiera reportarle que llevamos 6 meses Sin alumbado público En la calle Emiliano Zapata Colonia Javier Rojo Gómez Inicia en la calle Comisario Comisariado Barbecho Y CNC Se reportó a la dirección de alumbado público De la presidencia municipal de Pachuca En diciembre Y se nos informó Que no había presupuesto Y que esperarían Hasta recaudar el predial Posteriormente Nos alumbró Dice Nos alumbró Que en la calle Emiliano Zapata Esquina con Barbecho Con el foco en la calle Emiliano Zapata Hasta el momento Solo tenemos ese foco Gracias por su atención Yo leo textualmente los mensajes que me mandan Muchísimas gracias Olga Sánchez Por supuesto pasamos Su reporte en la colonia Rojo Gómez Calle Emiliano Zapata Ahí está el problema de la falta De alumbrado Muy bien Muchísimas gracias Ayer Les reportaba yo Que habían iniciado Las reuniones del Partido Revolución Institucional Las convenciones de delegados distritales Para reafirmar Para confirmar Sus candidatos O precandidatos A diputados federales Y a diputados locales El lunes El domingo en la tarde Fue allá en Huejutla Ayer se realizó en Actopan Y bueno La agenda seguirá toda la semana Ya poco a poco Se va cumpliendo Con este trámite Que exigen las autoridades electorales A los partidos Para registrar A sus candidatos En este momento Todavía tienen categoría De precandidatos Están siendo sometidos Al escrutinio Primero a sus partidos Y luego Tendrán que haber un registro Ante el Instituto Estatal Electoral Quien avalará o no Este registro Y entonces tendrán ya categoría Una vez que sea Aprobado por el Instituto Estatal Electoral Entonces si podemos hablar De una categoría De candidatos O candidatas En tanto Esto no suceda Bueno Hablaremos De precandidatos Otros partidos Como Acción Nacional También ya están trabajando Con sus precandidatos El partido La Revolución Democrática Se lo platicé aquí Hace unos días Está sufriendo La gota gorda Está sudando La gota gorda Para elegir A sus candidatos Ya que Pues fiel a su estilo Se debate En una Guerra interna Su dirigencia estatal Pues fue elegida Hace unos días O fue renovada Sangre y fuego Hace unos días Así que hay Una serie de circunstancias Complicadas También le platiqué aquí Que el viernes En Huejutla La convención Distrital Para elegir candidatos A diputados locales Por el principio Plurinominal Se puso tan difícil Que fue necesaria Suspenderla Posponerla Para nueva fecha Ya que Varios grupos Internos Ahí en Morena Pues exigían Que se les Integrara las listas Y había una discusión Que estuvo a punto De llegar Al enfrentamiento físico Así que Las cosas Las cosas Complicadoras A ver Por otro lado Está aquí conmigo Y le agradezco muchísimo Esta mañana Mi amigo Aldo Y su dron Que está aquí En la cabina Del 98.1 La nave Nodriza De el sistema Estatal de radio Siempre se lo he platicado Diez estaciones Que conforman La El sistema Para llegar A todo A todo El estado Muy buenos días Mi querido Aldo Que tal Andrés Buen día Cuéntanos ¿Qué hay? Pues te comento rápidamente Un grupo de integrantes De la Federación De Organizaciones Independientes Demócratas del Estado Hidalgo La FOID Encabezada por su dirigente Óscar Percastre Alias El Perro Acudieron ayer a la presidencia municipal Ya que tenían una cita Con el secretario general Del ayuntamiento De Pachuca Aurelio Silva Ramírez En la puerta De la presidencia municipal Óscar Percastre Dio a conocer Que la presidencia municipal No respeta los acuerdos Que fueron firmados Con el entonces Secretario General Perdón Rubén Muñoz Sucedo Entre los que Mencionan Es que es la construcción Del mercado Ya que lleva un año En la espera Donde se comprometieron A darles un espacio digno A los comerciantes Asimismo amenazó Que al día de hoy Habrá que instalarse Los comerciantes En el primer cuadro De la ciudad Y que en caso De que llegue la policía Va a paralizar el centro Cerrando las principales calles Nuevamente Nuevamente la FOID Anuncia movilizaciones Pero hay algo más Que agregarle Para aquellos que dudan De que hay un trasfondo Político Bueno Interes económicos Muy fuertes Por supuesto Detrás de todo esto Pero también Un trasfondo político En la movilización De los Comerciantes Abulantes Don Oscar Percastle Conocido mejor Como El Perro También dejó ver No rechazó La posibilidad De buscar Una candidatura A una diputación local En estas elecciones Que se aversinan Así jugando Jugando Como no queriendo Muy a su estilo Don Oscar Percastle Dijo Y me voy a lanzar De diputado La noticia Que yo le puedo dar Es que ya quedan Muy pocos Partidos Que están Digamos Todavía con la posibilidad De aceptar Postulaciones Ya son menos Pero lo cierto Es que todavía Esta posibilidad Existe Y bueno Pues no se me haría errado No me sorprendería Que uno de estas mañanas Una de estas mañanas Nos desayunáramos Con la noticia De que Don Oscar Percastle Va a ser candidato Por alguna Alguna expresión política Mi querido Alto ¿Cómo ves este asunto? Pues si claro Es lo que anunció De hecho Su mensaje Al romperse la camisa Mostrando sus heridas Que la policía Les había provocado Dijo que ya estaba harto Y que quería ser candidato Para diputado Buscar la candidatura Por parte de la FUID Si nunca Nunca les repito Nunca dijo Por qué partido No dijo Si tiene acercamientos No dijo Cuál es su militancia ¿No? Podría ser Al motivo También de una Larga Larga Controversia A mi se me hace Les dieron Les dieron el terreno Donde hoy Tienen el mercado Nunca se ha explicado Construyó un mercado No sé No sé Que colonia Quizás es la Plutarco Me parece que es la colonia Plutarco Muy cerca De El bulevar minero Cerca del panteón municipal Este Pero lo cierto Es que ahí Tienen su bastión ¿No? Y hacen Y disponen Y bueno Entendería uno Que fue con el cobijo Bajo La autorización De las autoridades Municipales De aquel entonces Entonces bueno Quizás ahora Don Oscar Percastre Nos sorprenda Siendo candidato A diputado Por otro partido ¿No? Por el PRI Ya no puede ser Así que Hay que ver Por cuál Partido Sería Hay que esperar A ver Cuál es su mensaje El día de hoy Y si realmente Va a hacer esta manifestación Y mientras tanto Pues a chutarse La gente Que vaya a ir Al centro de la ciudad Bueno Hágalo Ahora sí que Prográmese Porque es probable Que pueda Haber algunos cortes A la circulación Por estos acontecimientos Hasta los comerciantes Ya establecidos Son los que también Se ven afectados Claro Ya que se les obliga A cerrar sus cortinas O que no tienen la gente Pues si La gente ya no va ¿No? Si ve que hay Algún tipo de problema Hasta la misma presencia De la policía Es donde te afecta ¿No? Que si algo va a pasar Mejor nos retiran Sí pues claro Siempre Siempre es un Es un problema Y que cosa Que no estamos diciendo Porque el otro día Nos hablaron Y nos dijeron Es que están diciendo Que no vayan a cerrar No estamos diciendo Que no vayan al centro Que no hagan sus actividades Que no compren No, no, no Vamos diciendo Que si ustedes Que si usted Que nos escucha Aquí en Pachuca O en alguna zona Del Estado Y pensaba viajar Al centro de la ciudad De Pachuca Para hacer Algún trámite Para ir A hacer alguna Compra O cualquier actividad Bueno Revise Revise Los noticiarios Los informativos De radio Y televisión De Hidalgo Este pendiente de ellos, porque aquí le vamos a anunciar si es que hubiera algún evento o algún asunto respecto a esta amenaza que dio Oscar Pelgastre, el líder de la FOID sobre que hoy nuevamente sus afiliados saldrían a instalarse a las calles de donde se nos ha hecho porque luego la cosa se nos complica a ver, que más mi querido Aldo pues te paso la agenda para el día de hoy el gobernador Omar Fayan Meneses acaba la entrega de recursos, el fomento de apoyo a migrantes en el retorno esto será en la plaza de nacionalismo en Tula de Allende estos recursos para los migrantes hay que recordar que año con año, miles de hidalenses regresan sobre todo para el inicio del invierno a el Estado pasar un tiempo con sus familias y después hacen este regreso que vendría siendo los primeros meses del año tengo entendido que este crudo invierno este atípico invierno que se vive en el norte del continente Canadá, Estados Unidos buena parte de México ha afectado los horarios los calendarios amigos compañeros familiares de su servidor que se encuentran en estos países me han confirmado que debido a los fríos tan intensos que se viven allá por ejemplo en Toronto están en promedio a 14 grados bajo cero 16 grados bajo cero en partes de Texas también han estado 10 grados bajo cero bueno está detenido el tema agrícola todavía hasta este momento entonces bueno muchos muchos paisanos que están todavía en Hidalgo esperando que el clima mejore allá en el norte para poder regresar a sus labores hoy en Dula el gobernador Omar Fallaz Meneses entregará estos apoyos muy bien tenemos tenemos un corte comercial volvemos a las vocales radio regresamos a las vocales radio los números telefónicos el 71 108 48 y el 71 1 10 69 ya el gobernador Omar Fallaz Meneses estuvo junto con el presidente de la república Enrique Peña Nieto ahí en Santiago de Querétaro en la ciudad de Querétaro pues para el 101 aniversario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ahí junto con todos los gobernadores de la nación el gobernador estuvo en la ceremonia dice su cuenta de redes sociales dice asistía a la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos nuestra constitución representa la lucha de nuestros antepasados por la igualdad y la democracia nuestro compromiso como gobernantes es continuar construyendo un México más justo y con mejores oportunidades para todos dice Omar Fallaz Meneses ayer durante su participación en el 101 aniversario de la conmemoración 101 de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a ver Aldrón no habían pasado todavía 15 días del cambio en la eh dirección en la en el instituto del de la juventud Adriana Quijano se fue de precandidata a diputada local allá por el instituto de Huejutla cuando el nuevo encargado ya fue nombrado este muchacho de nombre Jensen Olopesa Jensen Olopesa está al frente pues del instituto de la juventud de Hidalgo pero pues fue motivo de escarnio en redes sociales fue eh muy comentado porque se fue de fiesta a un conocido Tugurio Lupanar antro de moda como se le diga ahora a los emborrachaderos y y subió unas fotos ahí en sus redes sociales en sus redes subió unas fotos a sus redes sociales pues celebrando el nombramiento así es en este bar de la zona plateada fue donde sube este bar no es tu panar no es un bonito lugar de reunión para los jóvenes de solaz esparcimiento bueno sube estas fotos festejando su nuevo nombramiento donde se le va bien acompañado de mujeres así de unos amigos y algunas botellas de alta calidad bueno de botellas de alcohol muy costosas bueno aquí lo único que habría que decir para que no caigamos en juicios de valor es que no hagas cosas buenas que parezcan malas si eres un funcionario público si tienes una representación una responsabilidad sobre tus hombros si estamos tratando de cambiar el chip si estamos hablando de una nueva generación si estamos hablando de transparencia si estamos hablando de responsabilidad si estamos hablando de ya no lo mismo por favor así encarecidamente y este joven pues la cabra tira al monte dice el clásico ¿no? lo primero que hace es subir unas fotos presumiendo unas gordas y presumiendo unas botellas pues Dios mío esa es la juventud ese es el que va a encabezar los trabajos para apoyar a la juventud cuidado con estas cosas ¿no? cuidado con estas cosas a ver ya está en el teléfono ¿no? todavía no está mi amigo Milton bueno en unos minutitos más vamos a estar platicando con Milton Cortés y bueno mientras tanto este asunto ayer le platiqué también que estaba céfalo todavía las delegaciones de la Semarnab la Conafor y la CDI que cuyos titulares o extitulares bueno en el caso de la Semarnab de Milce Muñoz se fue de precandidata a por el distrito de Tulán 5 diputada federal en el caso de la Conafor Jaime Galindo ya es precandidato a diputado federal por el distrito de Actopan y en la CDI el ex elegado presentó su renuncia entiendo que para sumarse a la campaña de Nubia Mayorga quien es aspirante al Senado de la República que es precandidata del PRI por la fórmula número 1 del principio de mayoría al Senado de la República estos cargos todavía están pendientes por designar todavía no se ha dicho quien estará al frente de estas delegaciones federales que quedaron las semanas ahora si Milton Cortés como están muy buenos días amigo Andrés que tal muy buenos días saludo con el gusto de estar mañana y bueno pues déjame comentarte para complementar la información que nos acaba de proporcionar su compañero Aldo Falcón bueno pues en estos momentos se encuentra un ambiente de tranquilidad en la zona centro de Pachuca como lo han mencionado ya Otra amenazó con instalarse hoy en el primer cuadro de la ciudad si la presidencia municipal no cumplió o no hubiera cumplido con el acuerdo que sostiene mantiene con la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo para que concluyan un mercado de venta exclusivamente para sus afiliados hasta el momento no se registra nada a las amenazas que lanzó hace apenas algunas semanas líder de los comerciantes ambulantes y bueno déjame comentarte que también existe preocupación entre el comercio entre los representantes del comercio tradicional de Pachuca pues que la presencia de los vendedores ambulantes en la zona centro pues genera bastante malestar entre quienes pagan sus impuestos en sus comercios donde nos manifestaron que bueno la intención es que la presidencia municipal se mantenga a la pie del cañón e impida que los comerciantes ambulantes lleguen hasta el centro de la capital del Estado y prácticamente convulsiones como es costumbre las principales calles de la ciudad esto en consecuencia les genera pérdida les genera que la población se atenga a desistir al comercio tradicional de Pachuca y bueno estaran pendientes de que no se registren situaciones desagradables como se han presentado en las calles del centro de Pachuca y bueno vamos a esperar y vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas y bueno para dar cuenta puntual de si se instalan o no se instalan los comerciantes ambulantes de Pachuca como lo asistieron hace apenas algunas semanas Andrés pues ojalá que esto más allá de lo que resuelvan no signifique un problema para la ciudadanía o un problema para los habitantes de Pachuca que se arreglen ya ellos pues al fin que llevan meses y no te diría yo que años discutiendo y supuestamente acordando pero al final pues cada quien lleva guasumolino y seguimos tal como el día que empezamos mi querido Milton en efecto no ha habido adelanto alguno no ha habido ninguna situación propositiva y positiva en este entorno a este tema las acciones todas las negociaciones siguen estancadas no se avanza y mucho menos se tienen acuerdos que beneficien pues en este caso al municipio y a los comerciantes formales de la ciudad déjame contarte también que en todo a lo que señalaron de las presuntas aspiraciones de Oscar Pérez para buscar un puesto de representación popular pues señalaron también algunos de los comandantes estamos totalmente en contra de que esta situación sea de esta manera señalaron que una persona que violenta la ley y quebrante el orden público no puede postularse a un puesto de representación popular y en este caso como lo han mencionado desconocemos cuál sea realmente la afiliación partidista del líder de los comerciantes pero bueno recasaron de manera atajante cualquier situación de apoyo y impulso a una posible postulación así que bueno pues de entrada ya tiene bastantes bastantes detractores en este caso en el tema político si es Oscar Pérez que bueno busca de alguna manera hacerse presente en las próximas elecciones en el estado de Idaho oye mi querido Milton ahora si ahora si no estamos en la misma sintonía en la misma frecuencia como está eso de que no es posible que alguien que ha violentado la ley que se ha caracterizado por su beligerancia por ser un elemento creativo del desorden público no puede postularse o no debe postularse a un puesto de elección popular pues si no estaríamos mejor con quien ya sabes quien que tiene violentando la ley no se cuanto la constitución se declaró presidente legítimo y ha hecho una serie de circunstancias a nivel nacional que nos han puesto como pues yo te diría como país ante el mundo como verdaderamente una 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 nación que vive en constante conflicto ahora resulta que don perrito pelcastre no puede no puede este postularse creo que se cansa se agota se extenúa se pero más allá de va a sobrar quien lo invite va a sobrar quien le diga vente para acá que situación puede pasar ya sabemos como se manejan las cosas en tiempos electorales en el marco la población en este caso del sector comercial formal de Pachucio que se mantiene en esta posición no quieren apoyar o no están de acuerdo en una posible postulación bajo el argumento que te acabo de mencionar y bueno pues tenemos bastantes ejemplos a nivel nacional por dios ahorita también el candidato de el hoy presidente municipal de Cuernavaca futbolista Cuauhtémoc Blanco que ha violentado la que tiene montones de demandas por todos lados este ahora va a ser candidato al gobierno de Morelos y que crees Milton todo indica que va a ganar ahora resulta que en este país si tu violentas la ley no puedes ser candidato no hombre no vamos lejos ni kilpan por dios que mas quieres Cipriano Pascual te suenan te suenan que tenemos los que tenemos presentes pero bueno pues es la es el sentir de los como en este aspecto no podemos incidir ninguna manera en su manera de pensamiento en su manera de expresarse así lo han manifestado y bueno pues vamos a esperar cual es el enlace de esta novela que ya tiene bastantes bastantes meses en sus sueños y que no puede llegarse a un solo punto en concordancia que pueda dar una solución final al mismo Andrés tienes toda la razón mi querido Milton lo deseable es lo que te dicen los comerciantes es lo que debería hacer y por supuesto apoyamos toda esa este pues ese movimiento desgraciadamente una cosa es lo que uno desea y otra es lo que verdaderamente pasa que triste oye amigo vecinos de la colonia Cuauhtémoc comentan que alumnos de la escuela secundaria federal número 3 casi a diario llevan a cabo peleas entre ellos y ahí en la calle calzada de los ángeles calzada de los leones y Emiliano Zapata después del turno matutino a la salida o sea que es la calle de las muelas como en otros tiempos se le conoció a una calle por la universidad vieja bueno ahí se arreglan los chamacos por ahí por la secundaria 3 Aldo que debe de conocer muy bien este asunto que se me hace que él era también de los que salía de la secundaria 3 ajustarse ahí un poco sonarse el catálogo aunque no lo tuvieran vecinos también de la colonia Cuauhtémoc comentan que entre las calles Gabriel Manciena Buenavista y Calzada de los Leones hay muchos perros y el jueves iban a morder a unos pequeños que transitaban por ahí piden que las autoridades correspondientes atiendan este llamado bueno pues los vecinos de la Cuauhtémoc muchas gracias por estarnos escuchando dos temas los muchachos de la secundaria se dan de trompadas a la salida ahí muy cerca en las calles de la colonia Cuauhtémoc y bueno al servicio del antirránico por favor que se dé una vuelta porque hay muchos perros callejeros gracias por escucharnos Saldo nos vamos Milton nos vamos muchas gracias 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 Saldo bueno una vez para finalizar te comento que padres de la de familia de la general número uno ubicada en Actopan cerraron la escuela impidiéndole el acceso a la directora pidiendo que sea despedida un nuevo problema ahí en la secundaria uno uno es la que está entrando luego luego frente a un conocido hotel que tenía este creo que ya no se llama Rizra ¿no? ya no ah ok bueno ya lo podemos decir ahí ahí está la secundaria número uno de Actopan ojalá que ese asunto se solucione muy pronto gracias Saldo Saúl Ortiz en los controles todo el equipo bajando para usted muchas gracias nos escuchamos mañana a las ocho en punto yo soy Andrés Torres y las bocales radio por hoy se van del aire